Música Mi madre es una mujer Maravilla Que me enseñó a rezar Rebozó tiempo Que me enseñó a rezar Humilde mente Que me educó Con tu amor la encuentró Mi madre es una mujer Extraordinaria Que me parece Me abro su cariño Yo le puedo fachar Y ser ingrato Pero ella nunca Es tan largo Mi madre Sin ser tan bello Y nada más Con vestido largo De la de José Martín 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 Mi madre es una mujer Que suena alegre Que suena alegre Cuando en la mesa Me habla de la buena Mientras me cuenta Parto de su vida En el pasado Su pensamiento cuenta Mi madre es una mujer Mi madre es un ser tan bello Una dama con vestido largo Mi madre es un ser tan bello Mi madre es un ser tan bello Mi madre es un ser tan bello Que suena alegre Tiene un alma Tiene un alma Que sabe comprenderte Y un corazón Un corazón Que siempre Le juro Le juro Que siempre Siempre Me perdona Pero yo quiero a ella La que sufre cuando estoy enfermo Cuando algo me pasa La que a veces desprecio y la quiero Y nunca dice nada La que se los delirió pobreza Y miedo de verdad Pero yo quiero a ella La que me has cansado de mí Y aunque se los da malgros La que detrás de una sonrisa Esconde su llanto La que no te exigirá nada Me ha caído su amor Muy a menudo me dicen que no me quieres Y enseguida me doy cuenta de que existe el espionaje Y nuestro romance Quieren atropellarme Lo sé Pero mi amor es inaudito a la voz del escándalo Porque yo sigo creyendo en ti Y aunque esas palabras Esas palabras no tuvieron potencial para mí Nunca nadie Nunca nadie podrá apartar un amor tan grande Aunque venga animirus Aunque venga el penicógono Aunque venga un mar turbulento Aunque venga un cielo estremecedor Aunque venga un mar turbulento Nadie podrá apartar un amor tan grande Tan maravilloso y tan bello Como este, como este que hemos inventado Tú y yo Pero no quiero que crea La que sufre cuando estoy enfermo Con todo lo que pasa La que a veces despreció y le dio Y nunca dice nada La que celos delirió en pobreza Todo me ha aguantado Pero no quiero que crea La que no se ha cansado de mí Y aunque he sido tan mal La que detrás de una sonrisa Esconde su llanto La que no me exigió nada De la gloria de su amor Pero no quiero que crea Yo no sé lo que piensen ustedes Yo no sé lo que diga el mundo Pero yo, yo quiero hacer ya ¡Vamos! 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 ¡Gracias!